¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Spider-Man 2 el día de hoy. Continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Básicamente terminamos el prólogo y ahí terminó el episodio, pero ojo, que aquí continúa todo. Dejen su like y su comentario si quieren ver más de Spider-Man, de sus dos, y sus aventuras, y sus calzones llenos de leche. ¿Estás bien? Ahora sí. Gracias. Claro que sí. Ahora sí, porque ya te salvé. Spider-Man, el jefe requiere tu ayuda. Claro que sí, ¿cómo no? Ahí le hacemos la luchita con el jefe. Le hacemos la luchita con el jefe. Con placer al jefe. ¿Cuál jefe? Yo no tengo jefe. ¿Soy Spider-Man? ¿De qué jefe me hablan? Ombre alaña, ombre alaña. Spider-Man, ¿tienes un minuto? Me llamaron el escrito aquel, pero se cortó la línea. Debemos comunicarnos para armar el triaje. Yo me encargo, jefe. Nadie tiene comunicación. Ah, sí, es cierto, porque no tenemos comunicación. Ah, no, nada más hay que despejar el camino, ¿no? Ah, no, nada más hay que despejar el jefe. Ándele, ándele. Cuidado, eh, que la droga se le saca. ¿Qué requieres? Ve al techo del edificio de Word y Lafayette. ¿Cuál es el plan? Pasarán horas hasta que la red de telecomunicaciones funcione, así que crearemos nuestra propia red. Es un trabajo grande. ¿Hace cuánto que planeas esto? Bueno, tengo este sueño desde séptimo año, pero lo planeé en los últimos dos minutos, creo. Ok, muy bien. Cumpliendo sueños. ¿Qué es todo esto? Estudios ambientales de una empresa emergente. El lanzador es para sensores climáticos de gran altitud. ¿Y esta empresa emergente nos dio permiso? Sí, lo hablé con la persona a cargo. Muy amable. Parecía emocionado por ayudar a Spider-Man. Ok, empresa emergente. Pues esperemos si sea verdad. Bueno, dime qué hacer. Aún tienes la impresora 3D en los lanzatelarañas, ¿no? Necesito que hagas algo rápido. Ya te envié los planos. Los tengo. Impresora 3D en los lanzatelarañas. Mira tú. Parece un dron. No espiamos a la gente, Ganky. Ah, no. Esa elección. Los neoyorquinos envían mensajes a la aplicación y los drones los redirigen. Los llamo puntos de información de relés del vecindario. ¿No hay una manera más corta de llamarlos? ¡Claro! ¡Ja, ja! Friend. Y son muy amigables. Bueno, ¿y ahora? ¿Cómo logramos que despeguen? Hay mucho tráfico de señales compitiendo. Así que intenta seguir el camino que marqué en el visor. Nos dará una señal más clara. Ahora, esto es una carrerita. Voy a ir volando. Lanzar dron. Y el hotel... ¡Uy! Esto está... Ok, ok. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¡Claro que puedo! Ahora, sí. ¿No has jugado Need for Speed un montón de veces? No, ¿qué es todo? ¡Easy! ¡Easy para el Epsilon! ¡Súper easy! Les voy a avisar a los usuarios. Los reportes deberían llegar en cualquier momento. ¡Aja! ¡Lo hicimos! De vuelta a la acción. O sea que ya podemos ver las solicitudes de las personas que están atrapadas en la arena. A ver, ¿y si toda esta arena es parte de Sandman? ¿Significa que hay pedacitos de Sandman por todas partes? ¿Y si hay pedacitos de Sandman por todas partes? ¿Significa que... No, ya, ya. Me estoy viajando mucho. Mejor así hay que dejarle. Estas son las de Peter. Estas son las de Miles. Y estas son habilidades que comparten ambos. Oye, esto está... Está bien. Me gusta. Siempre tuve la duda de que si implementaban un juego como este, precisamente en el que... ¡Ah, claro! ¡Qué vuelo! En el que estuvieran los dos Spider-Man, me preguntaba yo cómo le harían para coordinarlos. ¡Vamos! ¡Rápido! Y... Y, pues, por lo que estoy viendo, está bien, ¿eh? Tenemos mucho tiempo. Los policías están ocupados con el tema de la arena. Saquemos este lugar. ¡Vamos! ¡Cárguenlo! Sí, soy yo. Ese soy yo. Su amigable vecino. El hombre Spider. ¡Toma! Golpe aéreo. ¡Pim, pum, pam! Lo mandamos por allá. Esquivamos. Luego bajo. Ven. Ven la habilidad. Las pruebas de... Spider-Man. ¡Aquí me! ¡Aquí me! ¿Cómo es posible que una bola de vagos me estén golpeando? ¿Cómo es posible que una bola de vagos me estén golpeando? A ver, mijo. Yo no puedo permitir esa parte. Los elogios. Los elogios no lastiman a nadie. ¡Y son gratis! Por ejemplo. ¡Resistes muy bien los golpes! ¡Buen trabajo! ¿Me puedo aventar? ¡Ay! No tengo esa habilidad. Creo que se me encendió la lamparita. Menos armas y más elogios. ¡Uy! Jejeje. Porque Spider-Man no mata. ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Cuidado! Que le pegas al hombre araña, ¿eh? Cuidadito con eso. No te vayas a lastimar tu manita, mijo. ¡Está arriba! Que me vayas a lastimar, por favor. Te protejo. Te protejo. Tus pobrecitas manitas de hombre mortal podrían lastimarse si me pegas. La ciudad está cubierta de arena. Ojalá supiera qué le pasó a Marco. Vienen más. Démosles la bienvenida al estilo Spidey. ¿Qué? ¿Cómo se ve el traje? De verdad, desde el primer Spider-Man me impresiona cómo se ve el traje en estas cinemáticas así de cerquita. El lanzador de proyectiles. ¿Este qué hace? Ya estoy. Oye. ¿Qué? ¿Más vagos? ¿En serio? ¿Nos estorbas? Sí. Es uno de mis superpoderes. ¿Y ahora qué? Eh, R1 y lanzaproyecto. Ah, vamos a estrenar. Vamos a estrenar. R1 y estrenar. ¡Piu, piu, piu! Oigan, chicos. Mi aplicación no sirve. Ay, lo sé. Intento innovar aquí. Dame un minuto. Me guiamos luego. Ay, cielos. ¿Crees que está enojado por mí? A veces el enojo en realidad es estrés. Sigue buscando gente para ayudar. Ahora parece que tú estás enojado. No estoy enojado, Miles. Estoy concentrado. Estoy peleando. ¿Qué pasa siempre que está enojada? Vamos. Me conoces hace mucho tiempo. ¿Alguna vez me viste enojado? Estoy pensando. Era una pregunta retórica. ¿Ya recordé? Esa vez que jugamos un juego de mesa en tu casa y perdiste. No estaba enojado contigo, sino con el universo. Estoy peleando, pero eso suena que estoy enojado. Pero no. Es como cuando te hablan y estás en el gym. Desliza a la izquierda para abrir la app. A ver. Deslizo a la izquierda. Bien. La nueva app está compilando. Sí. Me ocurrió que mientras estamos en ello podríamos mejorarla. No necesitamos nada sofisticado. Solo necesitamos ver los reportes. Totalmente. Habría que ampliar la red mientras se actualiza el parche. Reportémonos con Miles. Cambiar con Miles. Ah, desde la app puedo cambiar. Como GTA. Por allá. No podía respirar bien. Como en el GTA V, ¿no? Miles, ¿me ayudas? ¿Qué necesitas? Ve al techo de ese edificio cercano. Lo hicieron como que un poquito inspirado en el modo de GTA V. Mantén presionado R2. Ah, para asaltar. Es verdad. Esta parte no me acordaba. No se podía asaltar así. Eh, sonabas estresado hace rato. ¿Estás bien? Sí. Están pasando muchas cosas. Tengo hambre. Y la máquina expendedora solo tiene de esas galletas saladas bajas en sodio. Cielos, eso apesta. Ah, ya veré. Al fin estoy haciendo la actualización de la aplicación de la que he estado hablando. Con algo de ayuda de mis friend. Esa fue una broma en inglés. Aunque no te ha hecho reír. Pero lo hará pronto. No entendí. Estoy concentrado balanceándome y no entendí ni más. Perdón. Mira ese. Mira nomás ese rey. Mira, hasta veo el avión. ¿Sí hay avión? Oh, sí hay avión. Bien ganar. Ya llegué. Bien, ya estoy aquí. Debe haber un lanzador por ahí. Ajá. No veo nada que parezca un lanzador. Quizá está bajo la arena. Ah, claro. Si rompo la teoría, se lava la arena. No sé cómo funciona eso. Pero la arena se lava. Bien, veo el lanzador. ¿Ahora qué? Imprimirás en 3D a un friend. A un friend. Ok. Creo que por eso no entiendo el chiste. Porque todavía no pasa. Ahora lo entiendo. F-R-N-D. Déjame adivinar. No, no tengo idea qué significa. Pero no importa. Lo que importa es que utiliza señales cruzadas por espacio y tiempo. ¿Cálculos aéreos? Eres un genio, Ganky. Ah, gracias. Marqué un camino para tener estabilidad en la red. Si permaneces en el camino, tendremos una señal más fuerte. Vale, tenemos que hacer lo mismo que con Peter. Lanzar el dron. Y arco. Qué profesional que soy, ¿eh? Mira, mira como los de la Guerra de las Galancias. ¡Zoom, zoom, zoom! La estrella de la muerte estaría perdida contra mí. Está conectada a la red local. Perdidísima que estaría. ¿Y ahora qué? Nueva York se va a quedar lleno de arena para siempre. La veo. Allá voy. Y mi traje se quedará mugroso por siempre. ¡Ah, que Miles también vuela! ¡Válgame! Miles también vuela. Muy bien, muy bien. Me gusta. Me agrada. Me simpatiza. Dijeron que Spider-Man estaba en el polígono de tiro. Debemos irnos antes de que llegue. Hola. ¿Quieren ayuda? Se les olvida que hay dos Spider-Man. ¡Pobres idiotas! ¡Telaraña! ¡Pum, pum, pum! ¿Perdieron las llaves? Hay un cerrajero más adelante. ¡Wow! Uy, se me acabaron los disparadores. ¿Y ustedes se robar hacen algo como ayudar a rescatar a la gente? ¡No me pegue! Tú, suelta el arma. Haz una evasión. Sí, ya lo sé. ¡Ya lo sé! Ya jugué los otros. Debería haber una... Una función de brincarse los tutoriales para los que ya jugamos los otros Spider-Man, ¿no? Bueno, por lo menos los tutoriales que son exactamente lo igual. Sí, ma. ¿Estás bien? Sí, estoy en el centro ayudando a Gloria en fin. Ah, ¿ya te reuniste con el señor Cinta? Ah, no. ¿Qué dijimos? Spider-Man no hará que entres a la universidad. Sí, lo haré, ma. Te lo prometo. Debo irme. ¿Por qué no? No, pues sí. Ser Spider-Man no me consigue. Universidad. Es muy triste la vida de Spider-Man si lo ves en ese aspecto. ¿Es de los superhéroes que más sufren si no es el que más? Bloquea justo antes de un impacto cuerpo a cuerpo para aturdir al enemigo. ¡Ah, parry! Eso es nuevo para mí. Eso es nuevo para mí, Elo, el parry. Oh, qué bueno que se ve eso. El parry no existía en los otros Spider-Man. No recuerdo yo que Miles Morales pudiera hacer parry. ¡Baco! El parry solo se le puede hacer al grandote o también se le puede hacer a los chiquitos. Hay que averiguarlo, ¿no? A ver si este me quiere pegar. ¿Tienes ganas de pegarme, mijo? ¡Ay, Dios! Sí me pego. Espérame. ¡Espérame! ¡Eh! ¡Tranquilo! Ahí está. No, sí se puede. Confirmadísimo. Sí se puede. Parry. Mira. Míralo, míralo, míralo. ¡Ah, qué bien! Oye, es una función bastante útil. Aquí la cosa es, ¿sólo Miles puede hacer el parry? Bien. La aplicación está actualizada. Revísala. Aplicación. Deslizamos a la izquierda. ¡Uy! ¡Buen trabajo! Llegó una solicitud. Atrapado en un rascacielos. Seguir solicitud. Y ahora mantén presionado esto. ¡Buen trabajo con la aplicación! Esto ayudará a mucha gente. ¡Gracias! Miles, completemos las últimas solicitudes y volvamos a la escuela. Aquí la cosa es que la escuela siga ahí una vez que nosotros regresemos. Porque, no sé, la cosa pinta mal ahí. ¡Spider-Man! ¡Sálvanos! Que Spider-Man siga teniendo chamba. Un cristal, a través de la pareja y volvió una tubería de gas. Un cristal, lo revisaré. Un cristal... A ver... Hay que buscar un... Ah, claro. Ese. ¡Aguas! ¿Se supone que ya lo atrapamos? ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a encerrarte? ¿Sigues aquí, Marco? Exactamente. Es justo lo que yo estoy diciendo, Miles. Miles, habla MJ. Quería saber de ti. Creo que otra vez estoy luchando contra Sandman. ¿Se escapó tan rápido? No, estoy en la baza y Sandman está frente a mí. Pero tengo una corazónada. Espera, déjame hablar con sus médicos. ¡Por meter arena en mi traje! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué Sandman sigue aquí? ¡Si ya lo atrapamos! Bueno, ya me hicieron enojar. ¿Será que nos engañó y metimos a uno? ¡Oh, este es buenísimo! Este sí me gusta. Bien, ya hablé con los médicos. ¿Hay una cosa de cristal y arena cerca de ti? ¡Sí! Bueno, los médicos dicen que la meta de Marco se quebró. Literalmente se hizo pedazos. ¡Qué loco! ¿Y por qué me atacan estos tipos de arena? Probablemente sean fragmentos de su subconsciente que tratan de proteger lo que sea que haya en ese cristal. Pero escucha, si puedes encontrar todas las piezas, dicen que podrías hacer que vuelvas a ser en uno solo. Ser persona de arena suena complicado. O sea que tengo que encontrar... ¿Cómo que todas las piezas? Todos los cristales se refieren, ¿no? ¿Y ese cristal cómo lo rompo, lo desactivo? ¿Qué le hago? Muy bien, Marco. ¿Qué protegía tu subconsciente? ¡Romper cristal! Primero estaba contigo. Y de pronto... Te habías ido. Un cristal que habla. Bueno... Parece que tiene una parte de la memoria de Marco. Háblame, cristalito. Háblame. Háblame. Salir. M.J. dijo que hay más cristales por la ciudad. Debo estar alerta. O sea que voy a seguir peleando contra Sam. Hey, ¿tomas la solicitud más reciente? Hay una persona VIP atrapada en una limusina. Desliza hacia la izquierda. Rescatar al pasajero de la limusina. Un... Hecho. Un VIP. O sea, ¿tiene privilegios la gente con Spider-Man o cómo? ¿Por qué el VIP, digo? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tiene sumido a la mollera? Perdón. Perdón, yo salí tan metiendo ya, ¿no? No digo tonte. ¡Hey! ¡Aléjense de la limusina! ¡Es un VIP! ¡No se metan con él! Ejecutation. No, no debía ejecutar. A lo mejor los hubiera electrocutado a todos, ¿no? Sí, hubiera sido mucho mejor. A mí me hubiera sido mejor hubiera sido... ¡Andele, mijo! ¿Qué no sabes que yo juego Sekiro? Le decía al parry, le decía al parry. Mira. ¿Por qué no podemos dejar a la gente en paz? Yo le sé mucho a los parrys. Estoy acostumbradísimo a este tipo de juegos. Sí, sí, sí. Y ya nada más quedas tú, ¿no? Listo. O sea, vamos al de la limo. Supongo que primero hay que desenterrarlo. ¡Vamos a la persona de la limusina! ¡Eso! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué fue a ese? ¡Moder! No, ya se pudo. ¡Ay, no puedo creer! No puedo creer lo que sea él. Sí. No puedo creer. ¡Y me lo llevo cargando! Hay que llevarlo al hospital. Spider-Man, tienes que ver quién era la persona VIP de la limusina. Me muero de ganas. Sellaré un hidrante e iré para allá. Señor Jameson, soy Spider-Man. ¿Está conmigo? Volando. A tu izquierda. ¡Oye, Spider-Man! ¡Mira quién es! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Spider-Man? Yona, mi rayito de sol. ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡Me raptaron! ¿Qué? No, yo lo estoy ayudando, señor. ¡Que alguien tome una foto! ¡Enmascarado secuestran a entrañable periodista! Algunas cosas nunca cambian. ¡Se amable con los doctores! ¡No me lo creo! No puede ser posible con esto, mía. ¡Yo no accedí! ¡No vi! ¡Amenazas! ¡Estoy rodeado de amenazas! ¡Pero J. Jonah Jameson no irá a ningún lado! ¿Me oyeron? ¡No iré a ningún lado! ¿A dónde voy? ¡¿A dónde voy?! Señor Parker, ¿dónde está? Eh, Directora Evans, hola. Sí, soy yo, Peter Parker. Lo siento, hubo una emergencia. Iré allí pronto, lo prometo. Más vale que lo vea en diez segundos o... No, no se... Cor-ta... Pronto, ah... Pronto... No puedo creer que haya hecho eso. Es que, es que... ¿Cómo trabajas de maestro, Peter? Por Dios. ¿Cómo? ¿Dónde está el señor Sumida? Ah, se acaba de ir... Algo sobre irse de vacaciones. ¿Qué? Eso es increíble, Hayley. Y mientras no estuviste, me enteré que gané la beca Rand. ¿Hablas en serio? Esa es una beca completa. Ah, un gran día para todos. De verdad, me perdí de mucho. Vaya, no quiero ver esto. Pero, tampoco puedo dejar de ver... Mmm... Directora Evans. Sí. Miren quién decidió aparecer. Sé, sé, sé que parece terrible. ¿Parece? Lo, lo, lo siento mucho. Es más de lo que parece. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Es absolutamente ridículo. Y es lo último que quería que sucediera y nunca volverá a suceder. Ya tuve suficiente. No, no, yo... No más excusas. Su trabajo es proteger a los estudiantes. No abandonarlos. Está despedido. Se los dije. Una vida muy triste la del hombre araña. Oye... Siendo Spider-Man, debe ser difícil conservar un trabajo. Pero... Seguro hallarás la forma. Y ella, ¿cómo sabe? Y esa Hailey, ¿cómo sabe? No me acuerdo haberle dicho. Ah, qué triste, hermano. Qué sad. Hashtag F por Peter. F por Peter en el chat, por favor, amigos. Qué triste es la vida de Peter Parker. Fíjense. Vivo del hombre araña. Lamento lo del trabajo. Si te sirve de consuelo, no fuiste el peor maestro que tu vida. ¿Crees que puedo poner eso en mi currículum? Bueno, escucha. Mañana hay una convocatoria de fotografía en el New York Bulletin. Envié una foto ayer. No es mucho dinero, pero es dinero. Ese es el periódico de Robbie Robertson. Solíamos trabajar juntos en el Bugle. Creo que sé lo que le gustaría. Gracias, Miles. No hay problema. Quizás también le envíe algunas fotos más si tengo tiempo. No, Robbie siempre dijo. No me muestres la ciudad. Muéstrame mi barroca. Pobrecito, Peter. Me cala. Me duele. Me quema, amigos. Me quema lo triste que es su vida, su existencia. Pierde trabajo. Pierde tíos. Pierde tías. Pierde novias. Pierde todo, Peter. Pierde casa. Pierde comida. Todo lo pierde el pobre Peter. ¿Y todo por qué? Por ser Spider-Man, nada más. No se vale que para ser Spider-Man tenga que sufrir tanto, mano. ¡No se vale! ¿Por qué los taxis son verdes? Bastante útil. ¿Qué pasó, mi? ¿Qué pasó, mi maldito? ¿Cómo estamos, mire? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? Míralo, míralo, míralo. Se me sienta, eh. Ándale. ¡Ah, qué bárbaro que somos, eh? ¿Qué ágivo? Deberíamos llevar esto alguna vez. Dale. Para ser una buena excusa para construir ese Spider-Móvil. Verte derribarlos fue increíble. Me duelen las rodillas tan solo de verte. Se vio bien tonto. En ese momento me puse a tomar las fotos que se me había pedido para no morirme de hambre. Y después de unas cuantas fotos, el traje tiene mucha arena. Recupera el traje. ¿Cómo? Ya tenemos que ir para acá. Para acá, para cambiarnos de calzones. Y de paso, ¿por qué no? Cambiarnos de traje. Sí, señor. ¿Cuál será el nuevo traje del hombre? Porque este traje es el mismito que tiene en el otro Spider-Man, ¿no? Según yo. Aquí la pregunta es, ¿el siguiente traje o el traje de repuesto es igualito? Espero que sea diferente, la verdad. Para que le cambien un poquito la apariencia al Hombre Araña. Que ya te digo que sí se ve un tanto diferente al otro Spider-Man. Al anterior. Incluso a la versión Remastered. Los colores, sobre todo, se ven un poquito diferentes. Y parece ser que sí, efectivamente, el traje es... ¡Wow! Puedes crear nuevos estilos para tus trajes. Crea los estilos para el traje avanzado 2.0. No me... No me... No me vengas con... ¡Que puedo llevar un traje naranja! Pues, ¿cuál traje voy a elegir? A ver, díganme. Hola, MJ. Oye, voy a tu casa a dejarte algo. ¿Está abierta la puerta trasera? Eh, no lo sé. Esta mañana salí con prisa. Nos vemos allí. Bien, genial. Miles y tú deben volver a la escuela, ¿sí? Sí. Sí. Vaya primer día que tuviste. Espero que mañana esté más tranquilo. Eh, seguro que sí. No le he dicho que me despidiera. Nos vemos en un rato. No le he dicho que me... No le he dicho que ser despedido. Sí, decirle a tu novia que te despidieron. En nuestra casa, lo tradicional siempre es mejor. No puede ser. Cada vez me da más tristeza el Peter. Ok. Vamos hacia allá con mi... ¿Y esto qué es? ¿Qué fue eso? ¿Vieron? ¿Como una corriente de viento o algo así? ¿Acaso? Apareció un círculo enfrente de mí. Vale. ¡Oh, y volando! ¿Cómo le dirías tú a tu novia que te despidiera? Parece que le agarras la mano a esa cosa. Sí que es conveniente en la ciudad. Pero no estoy segura de ser una ciclista. Me convenciste. ¿Qué pasó? Me despidieron. Estabas tan emocionado por este trabajo. Lo sé. Tenía todo el semestre planeado. Íbamos a construir un helicóptero alimentado con una papa. Lo siento mucho. Creo que me uniré a ti en el grupo de los desempleados. ¿Jonah ya está echando gente? Ajá, algo así. Está instaurando una meritocracia radical. ¿Pero qué significa eso? Significa que quien no escriba una nota de primera plana estará despedido. Bueno, entonces estás a salvo porque eres la mejor reportera que tienen. ¿Qué tienes ahí? Libros de sincaria sin vender. Me estoy quedando sin lugar en casa. Pero te dieron muy buenas críticas. Y vendí catorce copias. Nadie quería leer sobre Simcaria. El bugle es el mayor medio de la ciudad. Ahí puedo marcar la diferencia. Pero si me despiden, no sé qué voy a hacer. ¿Acaso necesitas al bugle para hacer lo que quieres hacer? Quise marcar la diferencia desde afuera y... Catorce copias. Tengo... ...que cambiar las cosas desde adentro. No tuve tiempo de limpiar. ¿Allá atrás? Sí. Bueno, al menos tengo casa. Creo. Es rentada. Solo voy a ordenar un poco. Debe ser rentada, ¿no? No. Es la de la tía me... Ya no diré nada. ¿Qué es esto? ¿El recibo de la luz? Ah, no. Estado de cuenta de la hipoteca. Monto aveudado. Cuatro mil setecientos sesenta y ocho dolarucos. Me hipotecó la casa para mantener a Fista Flote. Y ahora me estoy hundiendo. ¿Se acuerdan cuando...? ¿Saben qué es gracioso? ¿Se acuerdan esa vez que les dije que la vida de Peter Parker estaba triste? Ah, yo hace rato que quiero jugar a esto. Ojalá tuviera tiempo. Speed, no, Nagón. Ah, al Peter le gustan los videojuegos. Qué bárbaro, mi Peter. ¿Qué es de los... Qué pena que no vea enseñar no haya funcionado. ¿Qué crees que sigue? No lo sé. Honestamente, me gustaría tomarme unas vacaciones, pero... No puedo permitírmelo. Pues, ¿qué opinas sobre vender la casa? No... ¿Puedo? O sea, podría, pero... No puedo. Si necesitas tiempo, yo puedo pagar la hipoteca. No, no, no puedo permitirte hacer eso. Además, dijiste que puede que Jonah despida a gente. No dejaré que me despida. Sé cuánto significa esta casa para ti. Ya lo resolveremos. Ay, no te merezco. Una maruchan. Oye, ¿pensaste algo más sobre mudarte aquí? Ya hablamos sobre esto. Necesito estar cerca de la ciudad donde está la acción. Pero piensa en las cenas románticas que podríamos tener aquí. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en casa para cenar? Buen punto. ¿Qué hubo? ¿Qué es que... ¿De qué hablamos? ¿Son todas cosas de May? Sí, necesito donarlo. Pero aún no. ¿Qué miras? Algunas fotos tuyas muy tiernas. Hace mucho que no veo estas. Verde, ya me quedé bugueado. ¡Auxilio! A ver, agarrar. Desbugueate por lo que más quieras. ¡Peter! ¿Peter? Vale, oh. Estuvo cerca eso, eh. La vi muy, muy cerca. ¿Por qué toma una foto de eso? Equilibrio. ¿Qué significa eso? Me pregunto si esto sigue allí. Voy a echar un vistazo. Equilibrio. Dime si encuentras algo. Voy a seguir viendo estas fotos que nunca me habías enseñado. Oh, el que está dorado. Espero que la tía May no tenga fotos de mí encueradito como siempre. ¿Dónde estaba ese hueco? ¿Detrás de esto? Spider-Man. ¿Es una amenaza o un problema? Las líneas están abiertas. Es una amenaza. Y una grande, sin duda. Déjame decirte algo. Alguien es un supuesto superhéroe. Ni es super, ni es héroe. Así que, ¿qué es? ¿Es un fraude? ¿Sólo está buscando atención? No tiene sentido. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Peter. Creo... Creo que escuché una rata en la pared. Oye, ¿qué pasó? No es nada. Es solo que... Cuando tenía tu edad, presidía el club de debate. Era capitana del equipo de fútbol y segundo violín en una orquesta. Cada año quería una nueva estrellita. Pero cuando intenté ser la mejor estudiante de mi clase, me derrumbé. Pasé de ser buena en algo a no ser buena en nada. Así que... Di un paso atrás. El equilibrio es un proceso. No el objetivo. Aún trabajo en eso. ¡Vamos! 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 Quizá May tenía un punto. No puedo soportar demasiado. Alguien tiene que ceder. Debería ir a ver a MJ. Ah, qué triste. Me acordé del final del Spider-Man y me dolió. Recibí una pista. La balsa llevará internos a Ravencroft mañana para evaluarlos. ¿Dijeron a quiénes? No. Lo averiguaré. ¡MJ! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Vaya! Los médicos no han autorizado los abrazos. Lo siento. Harry. Te extrañé. Yo también. Su pelo de May. Lo siento mucho. ¿Y cómo estuvo... Europa? Lamento eso. Me estaban atendiendo en aislamiento aquí en la ciudad y no quise que se preocuparan por mí. ¿Es lo mismo que tuvo tu mamá? Era. En pasado. Y... creemos que está en remisión. Harry es... No lo puedo creer. ¿Te ves? Genial. Me siento genial. Ay, debo ir a trabajar. ¿Cenemos mañana? ¿Coni Island? ¿Por los viejos tiempos? Es una cita. ¿Qué? Eso es malo. Sí, es una pequeña habilidad que adquirió cuando estábamos en Zincaria. Perdón por pasar sin avisar y eso. No, no. ¿Cómo? ¿Quieres entrar? De hecho, esperaba que tuvieras tiempo de dar un paseo conmigo. Claro. No puedo creer que el auto de la austeridad siga funcionando. Pensé en... dar una vuelta como en los viejos tiempos. ¿Es mi vieja bicicleta? Nah, la encontré en internet. Pero es bastante parecida, ¿no? Vaya. Sí. Hasta tiene las mismas calcomanías y todo. Seguro que no es mi bici. ¿Listo? Sí. ¿A dónde vamos? Ya verás. ¡Vamos! Trata de ir a ritmo. Ok, este es uno de esos momentos que se ven bonitos, pero... Va a terminar más seguro. Estaba usando el bastón por seguridad, pero ni siquiera lo necesito. Creo que tienes más energía que yo. ¿Y? Cuéntame todo. ¿Qué has estado haciendo? Yo era profesor sustituto hasta que me corrieron. También he estado asesorando a un chico de bachillerato. Es... Especial. Qué suertudo. Nunca habría probado cálculo avanzado sin tu ayuda. Oye, leí sobre tu antiguo jefe, el Dr. Octavius. Debió ser una locura. Sí, digamos que sí. Me hubiera gustado que estuvieras cerca. Harry, ¿por qué no me dijiste que estabas enfermo? Te habría acompañado sin dudarlo. No te habría gustado verlo. El tratamiento fue horrible. Estuve flotando en un tanque con un agente curativo. Me dio pesadillas horribles. ¿Un tanque? Vaya. Fue experimentado. Qué intenso. Lo siento mucho, Harry. Vamos. Se está cerrando. No me cierre. No me cierre. No, no, no. No me secuestre. Espera. ¿Estamos en la escuela Midtown High? Ahí vamos. No puedo confirmarlo ni negarlo. ¿A nuestra vieja preparatoria? Donde nos conocimos y nos hicimos a mí. ¿Qué pasó, compas? También Frisbee del Capitán América. Está muy de moda eso, ¿eh? Está muy de moda. ¿Dónde los venden? ¡Ey! Bueno. Luego me pasa el dato. Este lugar luce idéntico a como lucía hace 10 años. Gracias. No. No. vinimos aquí? Los dos odiábamos la escuela. ¿Recuerdas cuando Flash y sus amigotes me acorralaron y rompieron mi laptop? Perdimos la presentación. Para la competencia de jóvenes emprendedores, trabajamos meses en esa cosa. Y la reunión estatal era el día siguiente. Mira, un raspaldo en una USB. Pero estaba en tu casilla. Llamamos a la escuela, les rogamos que nos dejaran entrar. Pero dijeron que no, que ya habían cerrado. Estábamos desesperados. Dimos vueltas a la escuela, probando todas las puertas. Hasta que llegamos a esta. Espera, ¿qué? Recuerdo que tuvimos que forzarla. ¿Lo hacemos? No hay moros en la costa. Vamos. Sí tiene cara de vago el Harry. ¿Seguro que la USB está en tu casillero? Muy seguro. ¿Qué? Dijiste que estaba seguro. Lo estaba. Digo, lo estoy. ¿Por qué me preguntas? No sé. Estoy nervioso. Tiene cara de maleante. Espera. El jardinero derecho Rick. ¿Qué está haciendo aquí ahora? Escucha el juego. Muestra lo que el debutante del mes puede hacer y estarás en este equipo para siempre. Intentemos huir. Espera. No, espera. Este tipo es genuino, gente. Lo vamos a ver por aquí. Apúntale algo, ruidoso. ¿Un jugo? No, muy ruidoso. Flash, prepárate para que te derriben. Sí. Necesitamos ruido, no daños a la propiedad. Esa fue una buena jugada defensiva. Va a ser acá, ¿no? Empujar. Genial. Vamos. Colele, 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 colele. Más rápido. Más rápido, Peter. Qué mala condición física. Todavía no te... Le mostré nuestra presentación a mi mamá. Y dijo que estaba genial. Tuvo una sola crítica. El nombre. Dijo que habría que llamarla curar al mundo. Cielos, es perfecto. ¿Verdad? Tu casillero está subiendo las escaleras, ¿cierto? ¡Al suelo! ¿Nos vio? Creo que no. Separémonos. Nos vemos en el gimnasio. ¡Ey! ¿Quién está ahí? Estamos en problemas. ¡Auxilio! No, si ya lo había picado el araña. No, se acabaron. ¿Dónde estás, maleante? Hay alguien aquí jugando un poco, ¿eh? Quisiera unas recargas para mi lanzatelarañas. Creo que hay líquido de telarañas en el laboratorio de fotografía. Esto sigue siendo nuevo para mí. Tengo que mejorar el manejo de fluidos. El chico debe estar por aquí. No me vean. No, 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 no me vean. ¿Dónde se supone que está la memoria USB? Bajar del techo. Y hay una laptop. ¿Será que está ahí? No. No, no, no. Me bajo. De la biblioteca al laboratorio de fotografía, del laboratorio al gimnasio, y del gimnasio al casillero. Fácil. No se vaya a voltear, señor. No se vaya a voltear por lo que más quiere. ¡Ay, que no! ¡Que me ve, eh! ¡Oye! Desearía haber guardado una copia del proyecto en línea. Definitivamente fue un chico. No hay tal cosa como el fantasma de Midtown. No me ve, no me ve. Nadie nunca jamás me veía. Soy... Rejillas de calefacción. Las mejores amigas de una araña. De dos patas. Bien. ¿Dónde dejé mi líquido de telarañas? Admito que tenía cierta admiración de héroe. Líquido para telarañas. Sé que los dejé por aquí abajo, en algún lado. Ajá. Los tengo. Sigue así. Sí, sigue así. Bien. Ahora solo hay que mezclar bien esto. Hola, amiguito. Ok. Telarañas de repuesto. Así es. Supongo que eso fue antes de que inventara los cartuchos. ¿Cómo aumentar la capacidad de estas cosas para que no se agote? Ahora debo ver a Harry en el gimnasio. Ah, el gimnasio está del otro lado de ese ventilador. Debo pasarlo. Mi vieja mochila. Olvidé que estaba aquí. Debo empezar a llevar mi registro de estas cosas. Una mochila. No puedo alejarme de este tipo. Debo distraerlo para poder salir de aquí. Encontrar distracciones. A ver. Yo lo único que veo son los globos. Igual le disparo un globo. ¿Qué fue eso? Aquí estoy oyendo. Corro, 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 corro. Y... ¡Uf! Corro, corro, claro que voy a correr. ¿Qué crees que soy tonto? Claro que voy a correr. No sé que... No sabe que no me doy cuenta que lo que estoy haciendo es ilegal. ¿Que puedo ser expulsado por hacer esto? ¿No estoy dispuesto a perder mi educación de alto valor, señor? ¿Cómo cree? Perdinero derecho, Rick. Debo alejarlo de esa puerta. ¿Y lo hubo? No, no puedo globear. No puedo globear. Eso sí puedo. ¿Qué hubo? Tanto desastre, Rick. Ahora, ya no puedes decir que no tenemos un maldito fantasma. No soy fantasma, sino araña. Soy araña. Diego, pensé que te habías atrapado. Vayamos por esa USB y largámonos de aquí. Vayamos por el gimnasio. Comienzo a recordar. Fue una locura. El lugar se ve igual. Salvo que ahora nos persiguen guardia. Así que... Tenemos un minuto para unas clavadas. ¿En serio quieres hacerlo? Más bien, ¿tú quieres? Demuéstralo, presumido. No, pues no le salió, la verdad. A ver, a ver, ¿cómo es esto? Es... Ok, con el control apunto. Y luego, ya que apunté, sí le doy, ¿eh? Ay, por... Me da mucho gusto que ya te sientas mejor. En serio. Gracias. Oye, no pude ver qué hiciste con la casa de May. Aún nada. Estuve ocupado y... No sé. Es raro modificarla. Me entiendo. Debe haber sido muy difícil, Pete. No hay prisa. Bien. Aquí vamos. A ver. Ah, es que me... Ah, claro. Me faltó apuntar hacia... Es que no nada más es hacia los lagos. También es hacia atrás y hacia adelante. Ah, bueno. Ahí va, mira. Limpia. Limpiezota. Sí. Uh. Cuando a May Jota se mude contigo, tal vez ayude con la casa. No lo sé. ¿No crees que te ayude? No sé si se mudará conmigo. Ah. Bueno. Parece que les va bien a los dos. Estaba en tu casa. Ya lo resolveremos. Siempre es así. Eventualmente. ¿Otra canasta? Claro que sí. Porque soy Spider-Man. No puedo fallar. No puedo fallar, baby. No puedo fallar. ¿Cuál es el puntaje? No tengo idea. Ni yo. Gracias por traerme. Lo necesitaba. Igual yo. Pero... Aún no terminamos. Conozco esa mirada. ¿Qué estás tramando? ¿Crees poder encontrar tu viejo casillero? ¿Por qué? ¿Me vas a encerrar? ¿Dónde crees que esté el guardia de seguridad? Probablemente siguen el ala este. Entonces vayamos por esa USB en tu casillero y salgamos de aquí. Ándale, ándale, ándale. Debemos hacer que Flash pague por romper tu laptop. Olvídalo ya. No podemos dejar que se salga con la suya. Es capitán del equipo de fútbol. Y yo soy cantante secundario del club de canto. Se saldrá con la suya. Nuestra mejor venganza será ganar mañana. ¿Ganar? ¿Ganarle a Flash? Rápido, métete ahí. ¿Cómo? Si solo soy Spider-Man. ¿Cómo voy a ganar si soy Spider-Man? Eh, shh. Dime. ¿Cómo gano? ¿Qué hago aquí? Ah, por abajo, claro. Debo regresarlo a ese elevador. Ah, ya revisé este piso. ¿Hay alguien aquí? No, no. ¿Qué está pasando? No hay nadie, no hay nadie. Dele, 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 señor. Dele, señor, dele. Se fue. Tuvimos suerte con eso. Ah, sí. Rápido, tome la USB y vámonos. ¿La USB? ¿La USB? ¿Dónde está la mendiga USB? Ah, aquí está, claro. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Vamos. Tómalo. Ay, rayos. ¡Quietos! Gran detalle. ¿Y él es parte del plan? No. ¡Corre! ¡Oye! ¡Vamos a ser arrestados! No, si no nos alcanza. ¿Spider-Man haciendo cosas ilegales? ¿Pero qué clase de ejemplo le ganan? Este tipo de nostalgia no me gusta. ¿Aún tienes esa memoria USB? Solo hay que pasar por esas puertas. Ya casi. ¡Ábrame a la policía! ¡Llame a la policía! ¡Están en problemas! Demóralos un rato. Tengo una idea. ¿Y qué hago? Que no te atrapen. Espera, me olvidé de nuevo. La USB no puede ser. ¡Policía! ¡Vamos! Oiga, ¿usted nos llamó? Sí, deben estar por aquí. Muy bien. Sepárense mientras tomamos la declaración de este tipo. Hay que dejar solo al guardia para que pueda recuperar la USB. ¿Y ahora cómo voy a hacer eso? Mi gente está buscando, pero necesitamos tu declaración. Dime lo que viste. Pues, el jardinero derecho rique, es decir, el conserje, estuvo escuchando cosas, pero... ¿Qué fue eso? ¡Ah, mira! ¿Qué es lo que has visto? Bueno... ¿Has visto a los chicos? Pues, no, pero los he oído. Bien. Ahora solo tengo que distraer a este último. Vale. Ahí está. Está solo. Y ahora algo que me gusta llamar el robo de cabeza. Y eso... Estos chicos, haciendo bromas, como si tuviera tiempo para sus tonterías. Jerry me debe estar esperando. Seguramente hizo las palomitas y el té que me gustan. Pero no. Tengo que perseguir a estas marallas de hormonas por todos lados. Con eso puedo ponerme justo encima. Y ni pensar en que no sean mocosos. Lo tengo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se supone que saldré de aquí? ¿Qué? ¡Maldición! ¡A la oficina! Fueron rigroleados. El Harry se los acaba de rigrolear. ¿Vieron eso? ¿Lo logramos? Ni ver con allí. ¡Escóndete! No es la policía. Es su papá. Es mi papá. Papá, te dije que te llamaría cuando llegara a casa. Es tu madre. ¿Qué pasó? Peter, nos disculparías un segundo. Les dije que la cosa se fue muy triste. Harry, ¿qué es esto? Aún creo que habríamos ganado las estatales al presentarnos. No ha pasado mucho en estos diez años. Al estar aquí sentado es un milagro. Tengo una segunda oportunidad. Y la aprovecharé al máximo. Pero tienes que estar conmigo, Pete. Vaya, esa. Tengo mucho que procesar. ¿Por qué no vienes al laboratorio mañana? A darle un vistazo. ¿Tienes un laboratorio? Te mostraré mis ideas. ¿Y podemos discutirlo un poco más? ¿Trato? Claro. Pete. Vamos a curar el mundo. Vamos. ¡Ay, qué monito! ¡Ay, qué pechocho! Ándale, que ahí viene nuestra peor pizadilla, ahora sí. ¡Ahí viene el estado! Es mucha tecnología, ¿no? La fuerza de ataque K-1 se ha aproximado. Reporte de estado. La mansión y la arena están casi completos. Reconocimiento. Repórtense. Sandman nos esquivó. La recaptura no es una opción. Entonces, ¿él no era el indicado? Copiado. Esperamos órdenes, señor. Prepárense para el traslado mañana. Y no fallen de nuevo. Ándale, ya llegó nuestra pesadilla. Mi nombre es Miles Morales. Y hasta yo ya me aburrí. Ahora, Miles, ¿estás ocupado? Necesito... Lo que sea, me apunto. Necesito ayuda en una misión de cuidado en la balsa. ¿Suena bien? Me vas contando. Bien aburrido. No me mires así, papá. La tristeza. Solo es un descanso. Hola, mijo. ¿Cómo va el ensayo? Viene... Viene bien. Pero... Voy a salir un rato. Pete me pidió ayuda. Estamos... Es mejor que no sepa los detalles. Estaré bien, ma. Espera un momento. ¿Viste que últimamente hubo muchas noches que trabajaste hasta tarde y entonces yo también? Pues no estaba trabajando. No me mires así. No estoy en problemas. Es que... Tuve algunas citas. Saliendo. Con alguien. Ah, claro. Y hay alguien que vi varias veces y... Bueno... Todo va bien. Ma, ¿qué me quieres preguntar? Quisiera que viniera a casa. A comer pastelón. Seguro que puedo atender asuntos arácnidos y darte algo de privacidad. No, quisiera que te conociera y que tú lo conocieras a él. Pero si te incomoda, lo entiendo completamente. Ma... Me convenciste con el pastelón. Me convenciste con el pastelón. Nos vemos. Bueno, después. ¿Será mejor ir a la balsa? Ay, 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 ay. Ahora ya nos cambiaron a... A Peter. O sea, pues fue Spider-Man por Spider-Man. Spider-Man por Spider-Man. ¿Qué dice aquí? Usa las alas. ¿Ok? Entonces sí son como corrientes de viento. Debería alcanzar esa corriente. Sí, ya sabía yo. Estoy mejorando en esto. Son como corrientes de viento para poder volar más rápido. Y así no te vas balanceando. Oye, es una nueva forma de moverse. No es igual que como era en... Otra corriente. Debería disfrutar la vista. Me encantan los días con viento. Y ahí hay otra corriente. Estoy llegando a la balsa. ¿Vienes en camino? No me lo perdería. ¿A quién cuidamos? Ayer MJ supo que moverán a Scorpion a Ravencroft. No tienen recursos suficientes desde que Sandman es su compañero de cuarto. Scorpion realmente puede hacer un berrinche. Estaré allí. Ándale tú. Ey. Es otro de los cristales de memoria de Marco. Debería encargarme de eso. Probablemente. Y mientras lo haces, mi queridísimo Miles. ¿Qué te parece si vamos despidiendo el episodio del día de hoy? Porque por aquí vamos a dejar este capítulo. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Ah, que este no es el cristal. Bueno. Apóyalo con su like y su comentario para que subamos más de Spider-Man 2. Poco a poquito se va poniendo mucho más interesante esta trama. Vamos agarrando la hilación. Ahorita viene Kraven. Ahorita viene Kraven. Pero estamos de acuerdo en que Kraven no... Bueno, no sé. ¿Será Kraven lo más peligroso de... No, no sé. ¿Está Kraven? ¿Sabemos que va a salir Venom en algún punto? Entonces, la cosa está a punto de ponerse muy cochina para que estén atentos a eso. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. ¡Ciao! Y recuerden que en esta vida jugamos como que... ¡Vuela, vuela! ¡Hola, amigos! Sobre personas reales. ¿Oyeron hablar de ese trabajador del PC? ¡Ah, su Mauser! ¿Desde cuándo se hace daño de caída en este juego? El de la vía principal tuvo un corte de energía y se desconectó. Por lo que Dennis tuvo que conectarse desde su teléfono en un punto de acceso para mantener las vías activas. Miles de personas fueron evacuadas a Quincy Brooklyn gracias a él. Dennis, desde el Danicas, te agradecemos. ¡Sigue así!